Cuphead junto al gato con botas ya es una realidad, ¿no me creen? ¡Miren esto! Sí, sí lo sé, es una locura y ya lo podemos ver de manera completa con varias fases. Una de las mejores películas del 2022 se une a uno de los mejores juegos de los últimos años para traernos la batalla de jefe más increíble contra la mismísima muerte. Me imagino que ya se vieron la película, ¿no? Imposible no admirar a uno de los mejores villanos de los últimos tiempos. Bueno, todo esto fue posible gracias a Moro Production, así que revienten ese botón de like y comenten que regrese el show de Cuphead. Sí, sé que no tiene nada que ver, pero creo que muchos extrañamos la serie. Por acá les dejo la batalla completa y mi reacción. Bueno gente, vamos a reaccionar a la muerte contra Cuphead. La verdad que esto se ve increíble. Apenas lo vi, yo dije, esto hay que reaccionarlo sea como sea. Hace un montón que no traemos nada de Cuphead y miren, esto se ve espectacular. Esta sería como la primera parte de la película de Gato con Botas, donde Cuphead, bueno en realidad no, Cuphead no, el gato se encuentra con la muerte, con el lobo. La verdad que se ve espectacular, me encantan muchísimo las armas estas, que no sé si son Oz o algo así. Los efectos, todo, los ataques, es que se ve increíble. Más o menos hasta esta parte vi, bueno por ahí vi, no sé si hay más fases y demás. Supongo que sí, supongo que sí. Bueno, acá tenemos otra fase me parece, claro que sí hermanos. La verdad que esto se ve increíble, revienten ese botón de like, porque la verdad que esto está espectacular, esto está hecho por Moro Production y sinceramente se ve como una batalla real, literalmente. Esto obviamente que es animación 2D, pero es hermoso. ¿Se imaginan tener algo así en Cuphead? O sea, diseños de niveles de jefes hechos por fans, eso sería increíble. Sería increíble y le daría más vida al juego. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Terminó? No, no terminó. ¿Sigue? ¿Continúa? ¡No! ¡No me la contés hermano! ¡No me la contés! Esto se ve espectacular, me encanta mucho. O sea, esta parte es la parte final, literalmente, de la película. Y se ve igualito. O sea, con el fuego este rosado todo... ¡Nah! Encima hace el movimiento, hermano. Hace el movimiento, me encanta mucho. ¡Nah! Necesito esto, necesito esto en el juego ya mismo. No, 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 no. Esto está muy bien. Muy bien hecho. O sea, no me esperaba algo así. O sea, está bien. La primera parte se veía espectacular, pero esto ya es otro nivel. ¡No! ¿Cómo que murió? ¿Es en el chat, hermano? ¿En serio? ¿Está muy bueno? ¿Qué no continúa? O sea, terminaría ahí porque es la última fase. ¿Han?